Generalmente lo primero que se ve en los chicos y esta época que es común ver es una diarrea. O sea, hacer caquita floja, empezar a hacer varias deposiciones en el día, vómitos, decaimiento y deshidratación, que lo primer síndrome que uno tiene dice, bueno, a ver, ha comido algo, hay que investigar un poco eso. Y las diarreas generalmente en estos casos empiezan a hacer con sangre. Y eso llama la atención, por supuesto, a la familia. Y hubo gente que consulta. Yo una cosa que quiero destacar ahí es que muchas veces la gente se desespera y quiere que le den un medicamento. En este caso en particular, como es una enfermedad que no tiene un tratamiento específico, no hace bien tomar medicamentos de ningún tipo, salvo los que indica el médico que lo vea. ¿Por qué? Porque lo puede agravar. La mata la bacteria a veces y como la toxina está dentro de la bacteria, libera mucho más y se hace más aparatoso el cuadro. Que empieza a tener el chico anemia, o sea, se pone pálido, muy decaído y a su vez toda esta cuestión de que se le rompen los glóbulos rojos del cuerpo por la toxina, empieza a fallar órganos. Entonces ahí disminuye la cantidad de orina y muchas veces requiere el diálisis, así tendrá el respiratorio en la terapia y son casos delicados. Entonces, ante ese cuadro de la diarrea con sangre, sobre todo que se puede dar muy frecuentemente ahora en esta época, que también hay otras bacterias que te la pueden producir, hay que consultar para descartar que no sea un cuadro que sea compatible con ese síndrome urénico. Y siempre se ve esa controversia de decir, bueno, pero yo le he dado la carne molida al bebé y no le ha pasado nada, pero no podemos esperar que suceda, lamentablemente como le ha pasado a estas familias, por ejemplo, ahora, para tomar los recaudos. O sea, nosotros justamente si sabemos de esto, y es muy importante que los medios, por supuesto, lo difundan, es hacer prevención. Si sabemos que tenemos que tener cuidados específicos hasta cierta edad y tener la carne, fíjate que la carne molida no es una hamburguesa, a veces la hacen empanada, se hacen albóndiga, hay muchas comidas que se hacen en las casas que, bueno, no dicen, no, está bien cocida. Prevengamos eso, o sea, tratemos de tener ese cuidado, el lavado de manos, el consumo de no consumir en lugares donde bromatológicamente no estén tan cuidados. Entonces los chicos, esto de la hamburguesa es como la comida típica de los niños y me parece que eso hay que desterrar.